Saberes populares y experiencia institucional se tejen en una gran red de conocimientos. Unidos vamos a construir el futuro, la comuna. Tres días de fiesta, innovación, tecnología, trabajo en equipo, intercambio y productividad socialista, que contará con 40 estaciones de experimentación para compartir saberes, laboratorio creativo para promocionar lo nuestro, talleres, mercado comunero, foros y conciertos. Desde el 5 al 7 de junio, llégate a la Plaza Diego Ibarra en Caracas a la primera fiesta de saberes comunales. PISAC 2014